Bueno, Ferrari Fam, es sábado, 2 menos cuarto del mediodía, como veis, está todo colapsado, la entrada a Andorra, aquí en teoría hay dos carriles, todo el doble carril que va desde el centro de Andorra está cerrado, estos se están colando, porque está cerrado, hay que ir solo por el carril de la derecha, ¿y por qué está cerrado? ¿Y por qué hay esta cola y estas retenciones kilométricas? Pues muy fácil, porque hay un partido de rugby, y delante del estado de rugby, mi amigo Jaimito de movilidad, que lo organiza todo súper bien, a ver si en lugar de ir tanto en bici, se dedica a circular un poco en coche para ver la realidad del país, pues se dedican a poner conos y furgones de la policía ahí delante, cuando la gente que va al rugby va por la acera, no me entiendo qué tiene que ver la carretera, y cerrar el doble carril con que haya un partido de rugby, es que no lo entiendo, a ver si no lo podéis explicar, Andorra colapsada por esto, y es que ya está sucediendo últimamente todos los fines de semana, lo mismo por un partido de rugby que, a ver, me parece muy bien el rugby, pero es que para cuatro gatos que van a ver el rugby, que toda la gente que entra en Andorra, que se desplaza por Andorra, tenga que hacer estas colas kilométricas, porque tenemos un servicio de movilidad y de circulación pésimo.